Hola, en este video te enseñaré a hacer dos ideas de móvil para bebé. Para la primera idea necesitas un aro para bordar, tul, estambre, un aro de metal, foamy, tijeras y pistola de silicón. Primero corta cuatro tiras de estambre de 25 cm de largo. Amárralos al aro para bordar. Hazle dos nuditos. Pon uno de cada lado. Ahora amárralos al aro de metal. Te debe quedar así. Corta el sobrante. Ahora vamos a cortar ocho tiras de 30 cm de largo y las vamos a amarrar también al aro para bordar. Fíjate que queden bien distribuidas. Corta tiras de tul de 3 cm de ancho por 35 cm de largo. Dóblalas por la mitad y pásala por debajo del aro y mete por en medio. Y aprieta fuerte. Hazlo hasta llenar todo el aro. Te voy a dejar estos moldes en mi página de Facebook Picoletinas DIY para que los imprimas y recortes. Haz cada pieza en el foamy. Y pega las partes con silicón. Puedes usar los colores que más te gusten. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Con una pluma negra dibuja su carita. Mira como quedan, haz muchos así. Ahora los vamos a pegar al estambre con silicón. También le voy a pegar unas estrellitas doradas. Y listo, ¿a poco no se ve súper tierno? Para la segunda idea necesitas un aro para bordar, homi, aro de metal, guata, un gis, tijeras y pistola de silicón. Vamos a cortar cuatro tiras de estambre y las vamos a amarrar al aro para bordar. Y luego el otro extremo al aro de metal. Vamos a amarrar otras seis tiras de estambre al aro para bordar. Toma un pedazo de guata y píntala con un gis. Hazlo suavemente para que quede un rosa pastel y parezca un algodón de azúcar. Y pégalo con silicón al aro para bordar. Mira como se ve. Vamos a recortar estos moldes que están en mi página de Facebook y ya que estés por ahí regálame un like. Pásalos al foamy, usa diferentes tonos. Ahora pega las partes con silicón. Puedes hacer todas las figuras que te gusten. Yo le puse paletitas y helados. Dibuja sus caritas con pluma negra. Para las rayitas del cono, ayúdate con una regla para que queden derechitas. Haz muchos así. Pégalos con silicón al estambre. Y encima la misma figura para que se vean por ambos lados. Y listo, demuéstrale tu amor a tu bebé haciéndole un móvil para su cuna. Si te gustaron estas ideas, dale like y suscríbete. Dime en los comentarios qué otras ideas te gustaría ver en el canal. Y síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete. Subimos video cada semana.